Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos en el condado. Esta es una de las principales avenidas, muy cerca del fraccionamiento Cañadas del Arroyo, en el municipio de Corregidora, Querétaro. Vamos a conocer una propiedad que tenemos en renta. Nos encontramos justo frente a la propiedad, al frente observamos los dos lugares de estacionamiento y por aquí el acceso principal. Justo al ingresar a la derecha observamos un espacio que se puede utilizar como sala de TV o incluso un estudio abierto. Aquí observamos la persiana doble, tiene una parte traslúcida y otra que nos bloquea totalmente la luz. Este es un espacio bastante amplio, por aquí observamos las escaleras. Y continuando hacia el espacio de la cocina, observamos que tiene muy buenos espacios. Aquí a la izquierda tenemos la estufa con seis quemadores, su campana purificadora de aire. Aquí tenemos su tarja de acero inoxidable, una alacena bastante amplia, hecha a la medida. Por acá el espacio para el refrigerador y al fondo observamos el área de lavado con todas sus conexiones. Acá también tenemos el calentador, muy buena ventilación que es importante para esta área. Desde este ángulo observamos la cocina. También tenemos buena ventilación, acá a la derecha está el medio baño que le da servicio a planta baja y a visitas. Este es el espacio de comedor y a la derecha tenemos la sala. Acá en esta esquina tenemos una bodega, se aprovecha el espacio debajo de las escaleras. Esta es la bodeguita. Desde este ángulo observamos el espacio de sala y comedor. Y por aquí tenemos el acceso hacia el jardín y patio trasero. Aquí nos cabe perfectamente una mesa de exterior. Para alguna reunión con la familia. Y también el área de jardín. Hay malla electrificada en toda la casa. Vamos ahora a segunda planta. Estas escaleras nos conectan con segunda planta. Por aquí tenemos un domo que nos da muy buena iluminación. Justo ingresando a esta planta a la derecha tenemos una de las recámaras secundarias que es bastante amplia. Aquí nos cabe incluso una cama king size. Tiene su closet de piso a techo y de pared a pared. Aquí observamos un closet de blancos. Acá a la derecha tenemos la segunda recámara secundaria. Prácticamente con las mismas dimensiones. Efecto espejo. Por acá observamos el baño completo que le da servicio a las recámaras secundarias. Cuenta con su cancel de baño. Y acá la recámara principal. Aquí también tenemos la capacidad de una cama king size. Buena iluminación natural. Tenemos una excelente vista hacia el frente de la propiedad. Acá observamos las conexiones para la pantalla y el acceso al vestidor. Y al fondo tenemos el baño completo exclusivo para esta habitación. Vamos ahora a conocer las amenidades con las que cuenta este condominio. Bien, nos encontramos en las áreas comunes del condominio San Antonio en el condado. Aquí podemos observar esta palapa abierta, exclusiva para uso de los residentes. Y al fondo observamos también el acceso principal al condominio. Para mayores informes respecto a esta y otras propiedades que tenemos en renta y venta. Por favor ponerse en contacto a los teléfonos que tenemos en la descripción de este video.